El agente de nuestra institución del orden apresaron a un hombre por tener una orden de arresto en su contra. Señalado como presunto autor de Ultimar a un sargento de nuestra institución, es un hecho ocurrido en fecha 28 del mes de diciembre del año 2016 en el sector Vista del Valle, aquí en San Francisco de Macorís. El detenido es Erick Zombonet, alian Narciso, de 22 años. Este reside en la calle Castillo Arriba, de esta ciudad de San Francisco. De acuerdo al reporte, Erick Zombonet, alian Narciso, fue apresado y puesto a disposición de la justicia por nuestros oficiales por el hecho de este tener una orden de arresto en su contra. Acusado como presunto autor de haber participado de la muerte del sargento Francisco Castro Colón en compañía de los nombrados Andy Manuel Mercado Duarte y Manuel García Bonet, alian Manuel, ambos ya fueron sometidos a la acción de la justicia por el mismo hecho. Y el nombrado Alexis Mercado, este continúa prófugo. También indica el informe que Erick Zombonet, alian Narciso, también tiene otra orden de arresto en su contra, señalado como presunto autor de la herida de bala que recibió el nombrado Simón Olivares, en un hecho ocurrido en fecha 2 del mes de agosto del pasado año, en cuanto al detenido se encuentra en poder del Ministerio Público. Gracias por ver el video.